Hola, yo soy Ara y te estaré ayudando con la solución de este nivel del juego Braintest 4. Para pasar este nivel, toma la salsa picante y colócasela a los pescados. Luego entonces, lleva los pescados hacia el gato. Muchas gracias por elegir mi video. Por favor suscríbete a mi canal, deja tus comentarios y regálale un me gusta a este video. Adiós.